¡Hola! Un saludo para todo el mundo. Vamos a ver un par de micro trucos, casi nanotrucos, relacionados con los filtros en Photoshop. Un par de pequeños trucos que nos pueden facilitar un poco su aplicación. El primer truco requiere que primero aplique yo algún filtro, así que voy a aplicar, por ejemplo, una máscara de enfoque, con unos valores bastante acusados para que se vea bien lo que acabo de hacer y acepto. Y ahora, si vuelvo al menú filtro, después de haber aplicado algún filtro, veré que en primer lugar aparece una opción que es la aplicación del mismo filtro que acabo de aplicar. Esto puede ser útil si tengo otra imagen a la que quiero aplicar el mismo filtro con los mismos parámetros, sea la máscara de enfoque o sea otro filtro. De hecho, hay filtros que no tienen parámetros que se aplican directamente. Bueno, si quiero repetir el mismo filtro, me ahorro tener que bucear por aquí hasta volverlo a encontrar y puedo directamente seleccionar esta opción o bien pulsar Control-F para aplicar automáticamente el mismo tipo de filtro con los mismos parámetros. Esto tiene bastantes aplicaciones, pero puede que haya veces, voy a pulsar Control-Z o Comando-Z, en que querríamos variar los parámetros del filtro. Y aparentemente, esto de aquí es aplicarlo sin pasar por la casilla de salida, si quiero modificar algo ya me tengo otra vez que ir a buscar el filtro. El truco consiste en mantener pulsada la tecla Alt u Opción antes de hacer nada. Ahora estoy manteniendo pulsada Alt, vengo a Filtro, aguanto el botón pulsado, vengo a Máscara de Enfoque, suelto, ahora ya puedo soltar Alt y como veis de esta forma sí que me abre el cuadro de diálogo del último filtro aplicado. Y ya que estamos hablando de filtros, hay otro pequeño truco que también facilita un poco la vida sin ser trascendental, que tiene que ver con ciertos filtros como, por ejemplo, Licuar, que suelen abrirse en una ventana más pequeña que nuestro monitor. Y tenemos que maximizarlos aparentemente a mano porque no hay un botón de maximizar, el doble clic en la barra de título tampoco hace nada. Bueno, para no enrollarme. El truco consiste en pulsar Control 0, que supongo que en Max será Comando 0. Pulso Control 0 y se sale de la ventana de grabación porque es más pequeña que mi monitor, pero lo que consigo con esto es maximizar la ventana. Esto también sirve, por ejemplo, para punto de fuga. Si pulso Control 0 ocupará toda la ventana y me ahorro la tediosa maniobra de andar estirando aquí por los extremos. Y quería comentar, no obstante, que en el caso de Camera Raw, voy a abrir un Raw, que es parecido a un filtro. Aquí no funciona lo del Control 0, aquí es con la tecla F. Si pulso la tecla F, ocupará toda la ventana o también puedo utilizar el icono que encontramos aquí. Bien, eso ha sido todo por esta vez. Como siempre, muchas gracias por los me gusta del Facebook, del YouTube. Las valoraciones del podcast son prácticamente un milagro mariano, pero de vez en cuando ocurren y las agradezco. Gracias por estar ahí y seguir el vídeo y hasta la próxima.